Que te quieres para allá de comer Y tú dices que Tienes hambre, vale Que estás todo el rato Un poquito para aquí, un poquito allá Pero luego Reces, reces, engordas Dices que no engordas, pero ¿Qué te pasa? ¿No querías bajar el volumen? ¿Qué volumen? ¿No querías bajar la barriga? Pero si esos son los huevos Que se me han subido Los huevos los tienen más para abajo Quítale, Malik Cometelos ya Tengo hambre Come bien Porque tienes todo el día sin comer Desayunas bien, y comes bien Y jenas bien, pero estás todo el rato Un poquito, un poquito de allá Y luego se juntan todos ¿A quién? Pero si estás bien Ay, Lani Para mí, claro Pero ¿por qué no quieres que la enseñe? Si estoy muy delgadito Sí, los huevos Digo Lani Qué ordinaria Mira, te empate La virgen de Guadalupe Guadalupe ¿Qué virgen de Guadalupe? Tiene un chatal, tiene un chatal Sí, los huevos la virgen de Guadalupe La virgen de Chandávila La virgen de Chandávila La virgen de Chandávila Cuando pasa la frontera ¿Qué sale un malo o grigote? Si el bien de la maquilla cuando pasa por su hogar, me sale hoy, ¿cómo es eso, Díaz? Oh, señora de Santa Vila, cuando tú en las trunanas, que le dais vuelta al castelo, yo querer ser castellana. ¡Que viva la Virgen de Santa Vila! ¡Viva! ¡Dali, que no se hace así! ¡Dali, pero cómo comprendes que vas a estar con una protección y que alguien diga que viva la Virgen de Santa Vila! ¡Viva! ¡No! Esas cosas no se hacen así. A ver, ¿cómo? ¡Que viva la Virgen de Santa Vila! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva la Reina de las Marismas! ¡Que viva! ¡Que viva el divino pastor tío bendito que la conozco! ¡Viva! ¡Claro! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Pero tú lo puedes hacer! ¡Viva! ¡Viva! ¡Es que parece que está como saludando! ¿Tú has visto cómo hacen los emperadores nipones estos? De los japoneses o chinos o como sea. ¡Ay, yo sé cómo va porque... ¡Pero cómo saluda ella! ¿Ella que va dentro del coche hace así? ¿Ahora te le tienes? ¡Cinco lobitos! ¡Tienes la ropa! ¡Cinco lobitos! ¡Como hacía el papa! ¡No es este que esté! ¡Va a ver un papa un poco espabilado, eh! ¡Ah, le gusta los maricas! ¡Tienes Twitter! ¡Tienes Twitter! ¡Pero esto que es un papa con Twitter! ¡Venedicto XIV, ¿qué se llama este? ¡Venedicto Papa XVII! ¡Que no! ¡Que se llama Paco! ¡Paco, Paco, Paco!